A ver, ¿qué tenemos ahí? La NASA captó un fenómeno igual a la mano de Dios de Maradona. Qué linda semana esta, ¿eh? Yo te voy a decir, igual... Hasta la NASA se acuerda de Maradona, Dorni. Igual yo te quiero decir una cosa. Esto es un tribuneo de la NASA. Y está muy bien, boludo. Es un tribuneo de la NASA. Nunca te he visto. Yo, una institución seria, respetada, con todos los chiches, de repente, viste, no, la mano de Dios, porque una nebulosa... A ver, no lo vi. Uy, boludo, es buenísimo eso. Mirá. No, esto sucedió esta semana. Amén del activar Windows, ¿no? Esto sucedió esta semana. No, en realidad, ¿cómo decirte? La nebulosa esta existe. Vamos a ver si es un fenómeno. No sé si es una nebulosa o qué. Sí, la nebulosa. Bien, estoy bien, estoy bien. Por la duda, chequeo los datos, cosa que no hace el 90% de los periodistas en este país. Esta nebulosa, PCR, B, no sé cuánto, ubicada a 17.000 años luz de la Tierra, sorprendió debido a que es el fiel reflejo de una mano humana. El fiel reflejo. Pero bueno, esta, esta es la verdadera mano de Dios. Gracias, Diego, gracias. Esa es la mano de Dios. Esto es una nebulosa, es una cosa rara ahí, que las estrellas... Igual me encanta que suceda esta semana. Es un tribuneo de la NASA. Se ve que estaban buscando followers argentinos y dijeron, che, vamos a meterle un guiño ahí. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo compro. Para mí hay algo espiritual en esto que surge en esta semana, después de la declaración del MAPET que tenemos como vocero presidencial, citando a Dalma. Y me parece hermoso. Me parece... Me parece hermoso. Hay algo en el éter que sucedió y es esto. Y el Diego desde algún lugar nos mandó una señal. Bueno, Fede, yo la verdad que contra eso... No, yo compro todo. No puedo competir. Y sí, boludo, es para Adorni que lo mira por TV, hermano. Yo venía con la línea... Mi línea editorial era... Esto es un tribuneo de la NASA. No, yo lo compro todo. En el Diego hay uno solo. Yo lo compro todo. Prefiero el chango que se compre una tostada, y le aparece la figura del Diego. Ese me cae mejor que este tribuneo de la NASA. Pero bueno, la verdad que poniéndolo así, el Diego ya ha dado muestras sobradas de que aparecen los momentos más importantes. Y en este caso, bueno, a partir de esta imagen cósmica del espacio exterior, a 17.000 años luz de la Tierra, aparece en la mano de Dios. O sea, eso ya no existe, pero nos llega a nosotros hoy. O sea, que el Diego antes nos dijo algo. El Diego, claro. Porque eso no existe hoy, ¿entendés? Nosotros lo estamos viendo... No sé si es así como se tiene que explicar, pero entiendo que 17.000 años luz, eso ya no existe. Entonces hoy lo estamos viendo... Tal como se veía en la imagen, no. No, no, puede capaz que algo quede... Pero como todos, Fede, ¿quién puede ser el mismo durante tanto tiempo? Yo no soy el mismo que hace cinco minutos. No, tal cual. O que antes de empezar este programa. Tal cual, todo el tiempo. ¿Qué le vamos a reclamar a una nebulosa? ¿Sabés que hoy había pensado, siguiendo con el flaco de este adorno, y había pensado en traer y dejarla acá? ¿Qué cosa? O colgarla del fondo, una camiseta del Diego, no me olvidé. ¿Qué le vamos a reclamar a lagenta del Ahime Más? ¿Qué le vamos a reclamar a la trail? ¿Qué le vamos a reclamar a la trail ¿Qué le vamos a reclamar a la trail? como se ha dure afterescimento. ¡Semedología!